El aspirante presidencial de la coalición derechista Chile Vamos, Sebastián Piñera, auguró su victoria en los comicios presidenciales del próximo noviembre, apoyándose en la sólida votación obtenida este domingo en su candidatura en las primarias. Chile Vamos ha logrado sacar cuatro veces más votos que el Frente Amplio. Superar con largueza la barrera de un millón doscientos mil votos. El empresario que ya gobernó el país entre 2010 y 2014 y que aparece como favorito en las encuestas, obtuvo el 58,28% de los votos en las elecciones primarias de la coalición derechista, imponiéndose así al senador independiente Manuel José Osandón, que obtuvo el 26,37%, y al diputado y líder del partido Evópolis, Felipe Cas, que obtuvo el 15,36%. Y además, hemos obtenido un gran triunfo dentro de Chile Vamos, porque logramos un triunfo claro y contundente. Ganamos en todas las regiones de Chile. Después de una áspera campaña electoral que incluyó duras descalificaciones personales durante un debate, los dos contendientes de Sebastián Piñera reconocieron su triunfo y le felicitaron. Sin embargo, mientras que Felipe Cas fue a saludarlo personalmente a su sede, Manuel José Osandón reulló pronunciarse sobre si pedirá a sus seguidores que apoyen al exmandatario. Ante un enferborizado auditorio que le vitoreaba, Piñera aseguró que comenzará una nueva fase, una etapa de futuro de cambio y de esperanza, para la cual es fundamental fortalecer la unidad, la generosidad y el compromiso dentro del partido.